La Cámara de Representantes aprobó con 232 votos una resolución que establece las bases y procedimientos de la investigación en contra del presidente Donald Trump por presunto abuso de poder. La resolución recibió el rechazo de 196 representantes, todos ellos republicanos. Mientras los republicanos votaron en bloque en contra de esta resolución, al menos dos demócratas también rechazaron el documento. Ahora bien, ¿qué se votó específicamente? ¿De qué se trata? Pues se trata de los reglamentos del proceso de investigación, en principio, que las audiencias que se han realizado hasta este momento a puerta cerrada, que ahora sean públicas. Se establecen también los derechos del debido proceso para el presidente Donald Trump y su equipo legal, algo que ha sido demandado por los republicanos durante varias semanas. La Casa Blanca ya reaccionó a la votación diciendo que los demócratas violan el debido proceso de las reglas de la Cámara de Representantes. Hay que recordar que la administración Trump se ha negado durante este proceso a aportar evidencias y permitir que sus funcionarios sean entrevistados porque consideran esta investigación como una cacería de brujas e ilegítima. Los demócratas, por su parte, esperan terminar esta pesquisa para finales de noviembre y presentar un informe con los hallazgos del proceso que podría llevar a un juicio político al presidente Donald Trump. Desde Washington, informó Jorge Agobian, de La Voz de América, para la Prensa Gráfica.